Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz, quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Quiero que me acompañes a analizar y a que platiquemos acerca del vehículo que estoy manejando. Este es el totalmente nuevo Alfa Romeo Tonale, modelo 2023. Bienvenido. No, no es cierto, claramente mentí, ya que Tonale realmente se acaba de presentar hace algunos días de manera internacional y ya la versión a producción. El día de hoy me encuentro al volante de otro Alfa Romeo o la hermana mayor de Tonale. Este es el icónico Stelvio Quadrifoglio Verde, vehículo del cual toma gran parte del diseño, tecnología, toda la filosofía o ADN de esta emblemática marca de super lujo y de carreras. Así que vamos a conocer qué es lo que nos ofrece Tonale, cuál es la propuesta de la firma italiana y cuáles son las opciones o las versiones que podrían llegar a México. ¿Qué es Tonale? ¿De dónde sale? Este vehículo o SUV nace como prototipo en el año 2019 en el Autoshow de Ginebra. Sin embargo, tenía un objetivo o una misión principal, ser el primer vehículo de la metamorfosis o la nueva era de Alfa Romeo. En teoría, este nuevo Tonale viene a sustituir al Hot Hatch por excelencia italiano Giulietta, ya que como todos sabemos, pues el mundo es de las camionetas, ¿no? Y en dimensiones, me vas a preguntar, Jorge, ¿de qué tamaño es? En fotos y videos se ve hermoso, de eso no hay duda. Pero ¿en qué segmento o de qué tamaño es? Este vehículo, para que te des una idea, es 15 centímetros más corto que Alfa Romeo Stelvio. Y el segmento o sus competidores directos van a venir siendo el Mercedes-Benz GDC, Jaguar E-Pace, Land Rover Vulk y Volvo XC40. Platiquemos brevemente del diseño, ¿qué es lo que nos ofrece? Creo que de entrada y a la vista, claramente es un Stelvio en talla chica. Vemos el mismo diseño o silueta de un SUV coupé, de un SUV clara y estrictamente europeo, con el riel de cintura muy elevado. Un vehículo atlético, un vehículo ensanchado si lo quieres ver así, pero de manera elegante. Ventanas grandes, medallón frontal prominente, el trasero o la luna trasera, voy al estilo de Stelvio más reducido, pues para acentuar este carácter de Sport Coupé SUV y creo que le va excelente. Como tenía que ser ópticos fuller, tanto frontales, traseros, ya con la nueva filosofía, ojo, algo muy importante, este nuevo Tonale va a ser la punta de lanza en diseño o lenguaje para prácticamente todos los Alfa que vienen. Y créeme, vienen muchos vehículos nuevos. El claro ejemplo de esta evolución son los ópticos LED, tanto frontales como traseros, unidos entre sí o entrelazados, y en la parte trasera, curiosamente, se unen o se encuentran al centro de la carrocería. Me gusta mucho este detalle y creo que va con el concepto del vehículo de super lujo europeo. Sin embargo, como tenía que ser, además de la silueta de un clásico Alfa moderno, como Stelvio, pues tenemos guiños o detalles característicos de la firma que no podían pasar por alto. Es decir, la icónica parrilla del Scudetto de Alfa Romeo, así como estos rines que es una evolución de muchos que hemos visto en otros modelos. Por ahí había algún Giulietta, o también como lo denomina la firma, de tipo dial de teléfono y creo que sí se ve. A mí me gusta cómo se ven y me recuerdan bastante a los de las versiones cuadrifoglio, tanto de Giulia como de Stelvio. Como en toda marca y vehículo, va a haber diferentes versiones con opciones de rines de 17 hasta 20 pulgadas, techos panorámicos, así como distintivos en carrocería, dependiendo la versión y enfoque. Ahora, si hablamos del interior, claramente es un Alfa Romeo y nuevamente, creo que es una evolución agraciada y muy elegante de lo que vemos actualmente tanto en Stelvio como en Giulia. Un tablero muy púlcro, muy limpio, con aplicaciones en piel de exquisita calidad, aluminio, alcántara, costuras reales, las salidas del aire acondicionado o vents circulares y haciendo match o contraste con las pantallas. Este vehículo es altamente tecnológico. Si hablamos de la calidad, juzgando por los videos y las fotografías, creo que de entrada sabemos, ¿no? Es un Alfa Romeo y la calidad es un pilar estrictamente importante en la nueva era de esta firma. Así que si juzgamos la calidad del habitáculo de este nuevo Tonale, basándonos en los vehículos actuales como Stelvio y Giulia, podemos garantizar que la calidad va a ser exquisita y sublime. Sin embargo, un apartado muy importante es el tecnológico. Te estoy comentando que este es el primer vehículo, este es el primer Alfa Romeo que se produce bajo la dirección de Grupo Estelantis. Y como sabemos, este nuevo conglomerado de 14 marcas es pionero en tecnología, en inteligencia artificial, en motores y todo esto se encuentra fuertemente acentuado en este nuevo Tonale. Como era de esperarse, va a sumar al transmisor de presencia y botón de encendido de motor un nuevo clúster 100% digital de 12.3 pulgadas y juzgando por los videos, vemos una nitidez excelente. Y algo muy importante, el nuevo software o el nuevo ecosistema que va a utilizar Alfa Romeo para prácticamente toda su nueva generación de vehículos. Al centro del tablero vamos a tener una pantalla Touch a color de 10.25 pulgadas, con el nuevo software de quinta generación Uconnect del Grupo Estelantis. Un software muy intuitivo, muy rápido y muy fácil de usar, que hemos probado en infinidad de vehículos del grupo. Esta pantalla tendrá conectividad para Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, aplicaciones Alfa Connect y funciones como control por voz mediante Alexa. Algo muy importante, vas a poder vincular todos los comandos mediante Alexa en tu Tonale con el de tu casa. Vas a poder pedirle funciones a Tonale y mediante Alexa, estas se ejecuten en tu casa. Creo que eso es muy importante, esto es conectividad, esto es modernidad. En conectividad, obviamente de todo, cargadores inalámbricos, conectores USB tipo A, USB tipo C y de 12 volts, tanto en la consola central, para la segunda banca y tal vez en el área de carga como ya se está acostumbrando. Todo es maravilloso, sin embargo un pilar bastante fuerte en esta nueva era de Alfa son los motores. Y Tonale va a tener distintas motorizaciones para ofrecerse en distintas partes del mundo, motores turbo cargados, motores híbridos conectables y turbodiesel. Sin embargo, los que más llaman la atención, va a haber de entrada un motor 4 cilindros de 2 litros turbo cargado, que va a desarrollar 256 caballos de fuerza y 295 libras pie de par a las 4 ruedas. Este motor vendrá acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades con paddle shifters pegadas a la columna de la dirección, como buen Alfa Romeo, como buen Giulia, como buen Stelvio. Sin embargo, la motorización más novedosa será una plug-in hybrid o híbrida enchufable. Este es un motor 4 cilindros de 1.3 litros turbo cargado, un motor multi-air de 180 caballos de fuerza, que en conjunto con un motor eléctrico que se va a ubicar en el eje trasero de 90 kW y 1.844 libras pie de par, nos va a generar en conjunto 272 caballos de fuerza. Esta versión, claramente, también va a ser All-Wheel Drive o Q4. Este tren motriz híbrido va a venir acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades y ambas motorizaciones con el icónico selector DNA o modos de manejo de Alfa Romeo. Algo importante en esta versión PHV o plug-in hybrid es que en modo 100% eléctrico vamos a poder recorrer más o menos 50 kilómetros en modo 100% eléctrico y vamos a poder cargar las baterías en alrededor de 3 horas. Creo que esto es excelente. En ambas versiones la suspensión es independiente en las 4 ruedas y esta suspensión es adaptativa con amortiguación controlada electrónicamente como en las versiones Quadrifoglio. Ahora, en seguridad, ya que va muy de la mano con el tren motriz, pues tenemos de todo y aquí también sorprende y bastante. Van a adicionar frenos de disco Brembo, los frontales hiperventilados, toda la seguridad a bordo como es un obligado como bolsas de aire, cinturones, anclajes Isofix, seguros en puertas traseras. Pero la novedad es que va a adicionar el novedoso sistema de asistencia al conductor ADAS para brindar seguridad en conducción autónoma nivel 2 con diversas funciones como el control crucero adaptativo inteligente, la advertencia de colisión frontal, detector de peatones, de punto ciego, frenado de emergencia, así como toda la ayuda para estacionamiento. Este vehículo está por fuera forrado de sensores, un radar al frente y cámaras para todo este tema del sistema ADAS. Y algo importante a mencionar, este nuevo Tonale será referencia en seguridad semi-autónoma en su segmento. Ahora, otro punto importante que me llamó mucho la atención de este nuevo Tonale y es una exclusiva mundial. Este vehículo es el primer coche en el mercado equipado con una certificación digital NFT. ¿Esto qué significa? Esto es básicamente un certificado que le dan al SUV al momento de su compra, registrando el historial del uso de su ciclo de vida, por ejemplo. Y va a brindar información precisa y valiosa tanto a la marca o concesionario para temas como registro de sus servicios, por ejemplo, las refacciones que ha utilizado, así como un control o registro igual para el propietario o futuros propietarios. Creo que esto va a brindar bastante tranquilidad para quien decida adquirir este Tonale tiempo después y de este modo poder conocer de manera oficial el trato que le han dado sus dueños anteriores. Esto a mí me encanta. Tonale 2023 estará disponible en tres versiones diferentes, Sprint, Ti y Veloce. Y es producido en Nápoles, Italia, una de las plantas más modernas de Stellantis. Los pedidos para el nuevo Tonale 2023 comenzarán en el cuarto trimestre de este 2022 y empezarán a venderse en el primer trimestre de 2023. Claramente, todavía no hay versiones oficiales ni costos por parte de Stellantis de México para la llegada de este vehículo a México. Sin embargo, yo puedo suponer que va a llegar al menos la versión PHEV. Así que juzgando este nuevo Tonale, basándonos en el lanzamiento mundial, en las fotos y los videos, y tomando muy en cuenta el Alfa Romeo actual, la firma como tal, el Stelvio, el Giulia, en temas de calidad, performance, tecnología y seguridad, yo estoy completamente seguro que este nuevo Tonale va a ser un gran éxito en ventas por muchos motivos por los que te estoy comentando. Inteligencia artificial, motorizaciones híbridas, tecnología de última generación y un diseño altamente sofisticado, italiano y encantador. Y ya que estamos hablando nuevamente de diseño, quiero compartirte un dato interesante o un dato curioso. El actual jefe de diseño y estilo de Alfa Romeo es el español Alejandro Mesonero Romanos, el cual es el responsable del nuevo rumbo o de la metamorfosis de la nueva Alfa Romeo en esta nueva era de la electrificación, aportando su experiencia, talento y buen gusto, como lo puedes ver. Sin embargo, el dato curioso es que Alejandro Mesonero, que se unió a Estelantis en julio del 2021, anteriormente fue jefe de diseño en SEAT Cupra y fue el responsable del desarrollo de los SUVs Ateca, Tarraco, Arona y Formentor, así como parte del diseño del nuevo Tonale. Y si checamos muy bien el exterior, principalmente por la parte trasera, creo que ya vemos su sello personal o su sello característico, por lo cual yo considero que va a aportar bastante a esta nueva era de Alfa Romeo, en donde trae toda la historia, todo ese ADN deportivo, el buen gusto, la exclusividad, pero ahora con la electrificación. Y como comencé platicándote al inicio de este análisis, pues me encuentro en un Alfa Romeo, estoy en Estelvio Quadrifoglio Verde, vamos a platicar rápidamente de él, ¿qué te parece? ¿Estás viendo el color? Montreal Green, en verdad que es extasiante, realmente exclusivo, el SUV por excelencia italiano, con la motorización más poderosa, este motor hecho en conjunto con Ferrari, un V6 de 2.9 litros biturbo, 505 caballos de fuerza, 443 libras pie de par, transmisión automática de 8 velocidades, con paddle shifters pegadas al poste de la dirección, el icónico DNA de Alfa Romeo, con el modo Race, como tenía que ser, suspensión independiente en las cuatro ruedas, con amortiguación activa, la tracción integral o tracción Q4, sello característico de la firma, un habitáculo altamente refinado, butacas frontales Sparko, con aplicaciones en piel premium, alcántara, costuras verdes, tatuajes Alfa Romeo en las cabeceras, y mucha fibra de carbono, tanto en las butacas, tablero, consolas, y paneles de puertas, y tecnología a tope, pantalla Touch de 8.8 pulgadas, con Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, conectores por todos lados, un clúster mixto, el icónico volante, con el botón de encendido del lado izquierdo, muy al estilo Ferrari, sus primos, y una calidad a bordo, una atmósfera de estricto lujo, el buen gusto aquí no solamente lo ves y lo tocas, también lo respiras, 0 a 100 en 3.6 segundos, velocidad tope, 283 kilómetros por hora, y un motor realmente eficiente, agresivo, literalmente para devorar curvas, y al volante de este vehículo, toda la esencia, toda la historia, y toda esa pasión y adrenalina de ponerte al volante de un genuino Alfa Romeo, sin duda, un vehículo que estoy disfrutando bastante, un vehículo con el cual, podría vivir toda mi vida, pero platiquemos aquí abajo, acerca de Stelvio, y acerca de Tonale 2023, ¿tú cómo los ves? Platiquemos aquí abajo, yo soy Jorge, y nos vemos en un próximo video.